No todo tiene que ver con todo, parecido a por ahí, porque hay cosas que no tienen que ver con la lucha de las organizaciones, de nuestras queridas madres y abuelas de la plaza, no tiene que ver una cosa con la otra, por más que a veces se trate de mezclar y aprovechar la situación, y lo que nunca uno tiene que pensar, en que las madres, nuestras madres, nuestras abuelas, sin dinero, con dinero, sin recursos, lucharon siempre por encontrar a sus hijitos, a sus nietos, y pelearon muchas veces muy solas, a veces acompañadas, yo diría más acompañadas que nunca, y nosotros vamos a seguir acompañando a nuestras abuelas y nuestras madres. Más allá de todo lo que pase, vamos a seguir, porque lo que ellas han hecho es algo increíble, aunque creíble por lo que hacen las madres por sus hijos. Pero bueno, y otro tema también es que hemos conseguido algunas máquinas más para la fábrica textil, lo que nosotros queremos hacer es talleres en algunos departamentos, talleres textiles, no fábrica, para poder distribuir el trabajo desde la fábrica hacia el otro departamento, donde tenemos compañeras que no tienen trabajo, y a veces en la distancia, les lleva a que no puedan hacer ese trabajo tan bonito que es la tarea textil. Entonces, al recuperar algunas máquinas que son gestionadas a través de desarrollo social, con nuestra compañera Carolina Rivi, que es la directora de política económica ahí, hemos conseguido algunas máquinas collaretas y otras cortadoras, y bueno, también llevo la documentación que ellas nos están solicitando ahora, y bueno, eso nos va a permitir a nosotros abrir algunos talleres en los departamentos. Y estamos trabajando también con una cooperativa de chicos que funciona ahí en la bodega GIOL, en alguna de las oficinas que están en la vieja bodega GIOL, y se llama La Ranatela, ahí en Maipú, son chicos con capacidades diferentes, y están trabajando, coordinando con algunas asistentes sociales también de ahí de Maipú, y están haciendo una tarea muy bonita, y confeccionamos bolsas ecológicas, ellos las cortan, las pintan, y nosotros las cosemos, las terminamos de armar, así que hemos podido trabajar en conjunto, ellos con su cooperativa, nosotros con las nuestras, y son cooperativas que la verdad que increíble, la tarea que hacen esas jóvenes y adultos también, compañeros con el síndrome de Down, con algunas discapacidades físicas, pero llegan a ser maravillas, así que estamos muy felices de poder trabajar con ellos.